Buenos días y bienvenidos a un simposio de extensión universitaria del Centro de Estudios Avrilianos, International Association of Individual Psychology, y ahí Uruguay. De acuerdo con el modelo artístico que rige nuestra psicología y psicoterapia, comenzaremos con una performance sobre un poema de José Luis Borges, a cargo del actor de la Comedia Nacional, Leonardo Núñez. Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y que los regales no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir sus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente uno puede aguantar, que realmente uno es fuerte, que realmente uno vale. Y uno aprende y aprende. Y con cada día uno aprende.